Kenzo vendió su gran estudio parisino de más de mil metros cuadrados. Me gustaría dar la vuelta a la página, para ello no es que estuviera obligado pero decidí vender la casa. Y no es lo único que piensa vender, también subastará su colección de objetos de arte de todos los continentes, algunos especialmente exclusivos según este experto en arte asiático. Es primero un honor vender este conjunto de objetos y segundo sobre todo la oportunidad de presentar en el mercado francés objetos asiáticos que fueron seleccionados con muchísima precisión, con ojos de artista y sobre todo con un rigor raramente conocido entre los aficionados franceses, lo que permitirá a los compradores poder adquirir objetos de calidad de piezas de museo. La subasta tendrá lugar en París los días 16 y 17 de junio. 7 9 9 10 Gracias.